¡Acadé! ¡Acadé! ¡Vamos! ¡Acadé! De eso creo que va a ser un lindo partido, creo que los dos necesitamos ganar en el Nacional, que siempre es una cancha bonita y estoy seguro que va a ser un partido intenso. En lo personal, como dije, siempre yo no me juego ninguna revancha, yo a Alianza le tengo cariño y seguro que le quiero hacer gol como cualquier otro equipo grande. ¿Qué les ha pedido el profesor Grioni de especial para este partido contra Alianza Lima? Nada, lo de siempre, que seamos un equipo intenso, que tengamos la pelota, que toquemos y que no nos desesperemos en hacer los goles, que estemos tranquilos y que si ganamos bien la jugada seguro va a llegar el gol. Mándale la invitación al hincha de Deportivo Municipal para que pueda asistir el día domingo al Estadio Nacional. Sí, invitar a todos los hinchas de Municipal que necesitamos de su apoyo para este partido muy importante para nosotros.